A propósito de equivocaciones, y vamos a hablar de lo que está ocurriendo durante toda esta semana, el centro de atención todavía está en la embajada y en la residencia del embajador uruguayo, pues Alan García sigue a la espera y en suspenso de lo que puede pasar con su pedido de asilo. Y hay cosas que no quedan indiferentes, nadie queda indiferente frente a una circunstancia de esta naturaleza. Pero hay algo que lo define a García, el verbo colosal, que se convierte finalmente en un boomerang hacia sí mismo. Roberto Ramírez entró en el archivo de Latina y encontró frases, finalmente, que pueden ser de antología. Vamos a escucharlo. ¿No dice su nombre completo para el registro? Alan Gabriel García Pérez. Alan Gabriel García Pérez. ¿Le falta un prenombre? No lo uso nunca, pero Ludwig, si quiere usted. Así es. En un momento de que a Beethoven. Alan Gabriel, Ludwig García Pérez. García Pérez. Correcto. Muy bien. Siendo así, vamos a tomarle juramento o promesa de honor según sus creencias. ¿Podemos tomarle juramento? Sí. Levanta una de sus manos, por favor. Alan Gabriel Ludwig García Pérez. ¿Juro usted decir la verdad y solamente la verdad a las preguntas que le formulen esta mañana? Lo juro. No le recibo ni un chocolate a una persona. Yo le recibo, ¿estoy de quitar? También, venga. Ahí está, por favor. No la dejo a alguien, se la puede comer. En la cárcel de la diatriba, donde los barrotes son titulares periodísticos. En la cárcel del odio, donde ya no contestan los teléfonos porque se interceptan. ¿Qué peor cárcel hay, señor? A mí me pueden hacer lo que quieran, es posarme. Es un honor y un orgullo, señor. Para los pobres y los sufrientes, los accidentes de enfermedad. Demuéstrenlo, pues, imbéciles. Demuéstrenlo. Alan García descubrió el poder que tienen las palabras cuando aún estaba en el colegio. Con eso consiguió varios premios escolares en oratoria. Su verbo colosal le fue útil para ser candidato presidencial, ganar más de una elección e intentar zafarse de las acusaciones. Y como quiero a la señora le digo, estoy, estuve y estaré dispuesto a responder por todos mis actos, pero a responder fundamentalmente por mi compromiso con las mayorías nacionales. Muchas gracias, señor. Para mí no es ningún castigo ni deshonor poder estar permanentemente en mi patria. Señor decía esto, el expresidente Alan García, luego de la decisión que tomó el juez de restringir precisamente su salida del país por 18 meses, hoy pidiendo asilo en la embajada del Uruguay en nuestro país. Dicen que hay que ser bien imbécil para creer en la palabra de un político, pero eso habría que demostrarlo. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Demostrado está. En gramática la palabra es la mínima unidad de significado. En política aún no se sabe cuál es el significado de las palabras. Lo que jamás podrán acusarme es de enriquecerme. ¿Por qué? Porque el que se enriquece se va a gozar fuera, allá en Miami o en París. Esta noche en Punto Final, un rápido repaso por el universo semántico de Alan García. ¿Cuántas veces usó la palabra imbécil durante su carrera política? Esta noche, el valor de la palabra del ciudadano García Pérez. Sus discursos, sus promesas, sus insultos y también el uso del refinado verbo aristocrático en sus dilectas conversaciones. Diciendo que hay indicios de enriquecimiento ilegal y uso de dinero, a mí, ¿qué tal concha? Este aparato de televisión lo usamos en casa hasta 1991, exactamente hasta el día en que Alan García asistió al Senado peruano para defenderse por las serias acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito que pendían en su contra. Si de algo pueden acusar de querer enriquecerme, es de la riqueza, de la gloria y de la historia. Lo que jamás podrán acusarme es de enriquecerme. ¿Por qué? Porque el que se enriquece se va a gozar fuera, allá en Miami o en París, y se va a vivir y quiere superar su estatus de peruano o de país desarrollado viviendo allá con millones mal habidos. Si usted construyó una casa en Napoli, sí, señor, como cualquier peruano que quiera ahorrar construyendo. ¿Qué tiene de malo que el padre de cuatro hijos construya una casa? Luego, el Pleno del Senado peruano acordó someterlo a juicio por presunto enriquecimiento ilícito. Durante su mandato presidencial. Yo no pido exención, yo no pido que se me exima, no invoco prescripción, no señor. Que algún error tuviera lo pago, pero me quedo y me rectifico si tengo error. El asilo es la última opción que puede tener un político cuando se cierran todas las puertas internamente. Pero mientras pueda asilarme con mis compatriotas, con mis compañeros y dentro del Perú, aquí estaré. Pese a estas palabras, Alan García pidió asilo a la Embajada de Colombia. Se fue del país y terminó viviendo en París, la ciudad luz. Que jamás podrán acusarme de enriquecerme. ¿Por qué? Porque el que se enriquece se va a gozar fuera, allá en Miami o en París. Han pasado 27 años y en el Perú volvemos a percibir lo mismo. Estaré a disposición para presentar las contrapruebas. Todo el que dice algo tiene que probarlo. No basta con su dicho. Podría decir que lo compré a usted. No basta con mi dicho. Para mí no es ningún castigo ni deshonor poder estar permanentemente en mi patria. No es ningún castigo estar 12 o 18 meses en el Perú. Pero a lo largo de todo este tiempo muchas palabras se han dicho. Palabras para la historia y también para la histeria. Palabras que por más que García haya querido olvidar, aquí en esta antigua tele se la volvemos a pasar. Estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400 mil nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí de ninguna manera. Esta declaración fue hecha el 5 de junio del año 2009, el mismo día del enfrentamiento en Bagua con el saldo de numerosos muertos. Estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400 mil nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí de ninguna manera. Pero que la plata viene sola, solo un imbécil lo dice, ¿no? Solo un imbécil. Parecen sonsos, ¿no? Piensen en su vida. Vino a comer a mi casa el presidente, Alan García. Y en un ambiente muy distendido yo le dije, oye, Alan, ¿y cuánto ganas como presidente? Me dijo, la verdad que no sé, no recuerdo bien. No te preocupes, me dijo, no seas cojudo, hombre. La plata llega sola. Distribuyendo computadoras a 4.500 metros de altura para que unos imbéciles vengan a aprovecharse de esto, yo no lo voy a permitir. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Mi instrucción a todos es, saquen a las patadas a todos esos. Y si son apresistas, dos patadas. En el 86 crecimos 6%, el 87, 9%. El 88 la producción cayó, se redujo en 9% y el 89 en 10%. Pero el 90 comienza a crecer 7%. Entonces, si usted suma 6, 9, menos 8, menos 10, más 7, usted tendrá un promedio acumulado de más de 1% por año. Pese a lo dicho o hecho, García siempre ha señalado que nunca tuvo que tragarse sus palabras. No que el aire, esto hay que comer bastante. La galleta lo pone uno dulce. Está saliendo bien la pinta, que es lo fundamental. Su elocuencia lo ha llevado a dar conferencias por las que ha llegado a cobrar hasta 100 mil dólares. Claro que primero dijo que la había pagado la Federación Industrial de Sao Paulo y luego se supo que el dinero vino de la caja 2 de Odebrecht. Pero de esto me entero ahora. ¿Y ahora que has enterado, devolvería los 100 mil dólares? ¿Ahora? No, ¿por qué? ¿Por qué si yo he dado una conferencia? ¿Usted devolvería el sueldo que le pagan después de estar trabajando aquí en la Puerta de México? Luego, bueno, quiere venir al programa, ya sabe que todos los domingos lo esperamos con las puertas abiertas. Este domingo, lamentablemente, ya me comprometí con Tongo, pero después, todos los domingos lo esperamos. Muchas gracias. Y efectivamente, hoy viene Tongo, ¿no? No era una broma. Alan quería venir, pero le dije, mira, lo siento, ya quedé con Tongo. Pero García no solo es orador y bailador, también se la pasa de cantante. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es la patria! ¡Eso es la del ejemplo y la del rifle! ¡La U! ¡Eso es la U de Uruguay! Que es a donde está pidiendo asilo García. Él piensa convencer a las autoridades de ese país con palabras, pero muchas veces las palabras significan mucho más. Ni parecen ser mentira, ni parecen ser verdad. Van y vienen, como dice la canción, como el agua del mar. En esta ocasión, Alan García Pérez nos ha dejado sin palabras. Y como quiero a la señora le digo, estoy, estuve y estaré dispuesto a responder por todos mis actos, pero a responder fundamentalmente por mi compromiso con las mayorías nacionales. Muchas gracias. Gracias. Diciendo que hay indicios de enriquecimiento ilegal, de uso de dinero. A mí, ¿qué tal concha? Hemos culminado con su declaración. Le vamos a volver su documento de identidad. Una constancia, y si no se olvide su número, por favor, una constancia que ha venido. ¿Puede usted retirarse? Sí, está bien. ¿Podemos hacer un receso de cinco minutos? Sí, vamos a hacer un breve receso para luego verificar el tema del señor del Castillo, ¿ya? Gracias. 10 de la mañana, 29 minutos.